Un día, la princesa Cordelia llegó al más hermoso reino del mundo. No conocía a nadie y le preocupaba no caer bien a nadie. Dijimos a la señora Spencer que nos trajera un niño. No me quiere. No sirve de nada llorar. Ha habido un error, eso es todo. Las chicas pueden hacer lo mismo que un chico y más. ¿Quién eres? Me llamo Anna Shirley Catbert y por favor con A al final. ¡Gilbert! ¡Hey! ¿Por qué ibas con la huérfana? No pienso comer junto a una indecente. ¿De qué nos va a servir? Quizá nosotros le sirvamos a ella. Siempre estoy inventando historias. Yo nunca podría hacerlo. No creo que la imaginación sea mi punto fuerte. ¿Ah, no? Yo no sé qué haría sin la mía. Eres ridículo. Diana, ¿quieres que juremos ser amigas para siempre jamás? Juro solemnemente ser fiel a mi buena amiga mientras existan el sol y la luna. ¡Qué bien se te dan las palabras! Los sueños no suelen cumplirse. ¡Tonterías! ¿No es maravilloso que cada día sea una aventura? Es muy fácil amar tejas verdes, ¿no cree? No es maravilloso que la luna. No es maravilloso que cada día sea una experiencia profunda. Gracias por ver el video.